Este año solo dos hectáreas han resultado dañadas por incendios forestales. En 2018 fueron cerca de 50, una cifra positiva a pocos días del término del año. Eso sí, las campañas no cesan y la concientización es un tema fundamental para mantener una buena situación en las zonas protegidas. Esta mañana diversas instituciones que trabajan coordinadas en este tipo de emergencias llegaron hasta la Plaza de Armas para entregar información a la comunidad. Estamos implementando a nivel regional, tenemos 11 brigadas de incendios forestales distribuidas desde las cuatro provincias. Incluso este año comenzó la primera brigada en Puerto Williams. Suman en total 120 brigadistas y los tenemos capacitados y se complementan también con lo que tuvimos acá en la presencia de las brigadas del Ejército que también son personal que nosotros capacitamos para que nos contribuyan cuando los siniestros son más complejos. También a contar del 15 de diciembre, por 90 días va a estar un helicóptero. Pero no tan solo CONAF trabaja intensamente en prevención, control y extinción de estos incendios. También la PDI Carabineros, ONEMI, es la que coordina. Nosotros como PDI tenemos nuestra brigada medioambiental que investiga estos tipos de delitos, incendios forestales. Nosotros como PDI junto con CONAF hemos iniciado una campaña. En el caso nuestro, PDI se llama Alto al Fuego, que comenzó hace un par de semanas. Esto es a nivel nacional. Lo evaluamos de manera muy positiva. Es importante el cuidado de nuestros bosques. Somos una región con bastante vegetación y con mucha extensión. Por lo tanto acá nos dificulta los tiempos de respuesta de las brigadas. Por lo tanto es súper importante la detección rápida, pero principalmente lo más importante obviamente es la precaución y el cuidado de la gente. Pero el trabajo de las brigadas de la Corporación Nacional Forestal es vital. Son ellos quienes por vocación y profesionalismo trabajan en diversos lugares estratégicos de la región. aseguran que es vital mantener a la población informada. Como en todo trabajo se trata de tener un buen feeling con los compañeros, pero lo que más nos gusta yo creo que es cuidar los bosques chilenos, porque obviamente a nadie le gusta que se esté quemando los recursos naturales de nuestro país y si uno se mete a esto lo hace porque le gusta la forma. El cuidado, sobre todo el cuidado del medio ambiente, también el trato que uno crea con la gente, la prevención, la gente igual es muy amigable con nosotros. Nos gusta estar haciendo prevención porque así también le damos a la gente como las recomendaciones que tienen que tener para cuando van a hacer una fogata y esas cosas cuando van al campo y están ahí en el medio ambiente. Sin duda, muchas veces es la falta de conciencia la que genera este tipo de emergencias. A puertas de un nuevo año es importante tomar conocimiento de todas las normas de seguridad que se deben adquirir para visitar las maravillas naturales de nuestra zona.